Bienvenidos a esta sesión del Market Update de Dr. Bitcoin B. Para el día de hoy, 18 de agosto de 2019, estamos terminando una semana que resultó bastante volátil en todos los mercados del mundo. No solamente en el mercado de criptos, el mercado tradicional también de índices versátiles estuvo una de las semanas más volátiles que podemos recordar en tiempos recientes. Con respecto a Bitcoin, Bitcoin comenzó la semana, aquí estoy viendo el gráfico de tres días, y en el gráfico de tres días, en este momento, tenemos un muy bonito patrón de compra en formación. Voy a explicar un poquito cómo cambian las cosas a la luz de lo que está ocurriendo en esta área, en este momento, en función de lo que sugería el precio el día viernes en la noche, cuando tuvimos una visita al área de soporte crítico de 9600. Recordemos que el gráfico semanal, la semana anterior, cerró con una vela de reversión. Déjenme agregar esto un poquito más grande para que se pueda ver. La semana pasada, que fue esta vela que está aquí, terminamos con una vela de reversión que tocó la arista superior del triángulo y dejó lo que conocemos nosotros como 55RT, o un borrón de 55% del color creado en la vela semanal previa. Esa, para nosotros, es una señal de reversión que sugería la posibilidad de visitar al menos la zona media del triángulo, la zona media del triángulo, la zona de 10700, y habría posibilidades inclusive de visitar esta área, pero no en la semana, ojo, no en la semana, sino en las próximas dos o tres semanas. ¿Qué tuvimos durante la semana? Durante la semana tuvimos uno de los pullbacks que creo yo que ha sido más violentos, más con pendiente, más inclinada, no solamente en Bitcoin, sino en muchas altcoins, que inclusive rompieron soporte clave durante la semana. Ethereum, por ejemplo, rompió el área de 190, que para mí, ahorita vamos a ver el gráfico de esas altcoins, para mí, la ruptura del área de 190 en Ethereum fue una cosa que me puso en cautela, ¿no? 190 para Ethereum, 80 dólares para Litecoin, Bitcoin Cash, estuvo extremadamente volátil, llegó a un máximo de 360, y desde allí hizo un pullback al día siguiente al área de 260, 100 dólares por Bitcoin Cash en menos de 24 horas, y todo eso nos estaba poniendo una potencial señal de alerta, y nos estaba sugiriendo que íbamos a tener un retesteo de niveles más profundos de soporte. Fíjense que si veíamos el gráfico semanal, a la luz de lo que estaba ocurriendo, esta cola nos indica que el precio en algún momento, la vela semanal en algún momento estuvo aquí abajo, como una vela de control absoluto roja, que estaba negando o sugiriendo la posibilidad de que este pivot low se perdiera, y que visitáramos zonas más profundas de soporte, por ejemplo, el 50% de Fibonacci, que es 8,540, o por qué no, un pullback de varias semanas hacia la línea azul del semanal, que si se fijan, se ha separado de las otras dos líneas azules. Siempre en mis gráficos van a ver tres líneas azules, que son el 30 diario, el 30 de tres días, y el 30 semanal. Aquí podemos ver que el 30 diario y el 30 de tres días se están acercando, ¿lo ven? Se están acercando, y esto puede estar, podía estar significando cuando tuvimos el precio aquí en la noche del viernes pasábado, retesteando esta área de 9,600, 9,700, para mí, el movimiento nos estaba sugiriendo con mucha probabilidad un retesteo de la zona de 7,500, 8,000 dólares para las próximas semanas. Y por lo tanto, el rebote que tuviéramos desde ahí iba a ser netamente defensivo y íbamos a buscar ir short en la zona media del triángulo, ¿ok? Para buscar la ruptura de este pivot y el retesteo de esta zona que está acá. Eso era lo que el precio estaba sugiriendo el día sábado durante todo el día, viernes en la noche y el sábado en la mañana que tuvimos la la visita a esa área de soporte. El sábado en la mañana el precio se recupera. Cuando vemos aquí en el gráfico de cuatro horas, el precio logra recuperarse de esta visita durante la noche del viernes y la madrugada del sábado. Fíjense que a las 11 de la noche el precio inclusive momentáneamente rompió la línea de tendencia y llegó en el mercado de Kraken a un mínimo de $9,490 dólares. Eso estaba prácticamente poniéndonos la posibilidad cierta de que apenas rebotáramos esto iba a continuar y vamos a seguir hacia los $8,500 dólares. Cosa que no fue así. El precio rebota durante la mañana forma un sell set up del $8,000 dólares de cuatro horas y desde ese set up falla y crea un máximo mayor. Desde allí los osos intentan nuevamente y se encuentran con soporte en la zona de $9,800 dólares. Desde ese soporte los precios logran rebotar nuevamente al $30,000 dólares. Y acá lo que estamos teniendo en este momento es una consolidación ligeramente bajista que vuelve al área de $10,000 dólares y desde el área de $10,000 dólares arranca con fuerza los precios arrancan con fuerza neutralizan el $30,000 dólares de cuatro horas y en este momento estamos haciendo una consolidación de velas de rango estrecho en la parte superior de esta vela de elefante. Eso nos pone un escenario de posible rebote en las próximas horas y eso nos está empezando a formar bandera alcista en los rangos cortos en 30 minutos. Fíjense que en 30 minutos ¿qué tenemos acá? Tenemos una bandera alcista. Aquí tenemos un movimiento de ignición importante al alza y esto no ha podido hacer pulga que el precio se está quedando en la parte superior y al 30 minutos viene hacia arriba en el rango de tres horas tenemos también una bandera alcista en formación ¿veanla? Dos velas de descanso luego este elefante que está acá y si se preguntan ¿dónde está esto en este momento consolidándose? Pues esto se está consolidando en el máximo de una vela de tres días que nos está poniendo en el gráfico un potencial patrón de compra aquí está ¿veanlo? Retroceso a el 30 minutos de tres días con anulación de la mitad del color formación de vela rango estrecho verde esta vela es una vela de cambio de guardia que nos está poniendo la posibilidad de que esta vela abrió el 17 18 termina mañana día mañana el lunes está terminando esta vela y en la entrega de testigo tenemos la posibilidad de formar un bice todo desde acá que posiblemente nos lleve a retestear la zona del arista superior del triángulo nuevamente y todo pareciera indicar que este triángulo que está acá va a resolverse próximamente por tiempo esto se resuelve en más o menos el 19 de septiembre por tiempo se resuelve el 19 de septiembre ahora que pasa en los próximos días en las próximas semanas bueno habrá que ver cómo se va a resolver este patrón de compra porque esta vela pues podría ser ignorada y continuar el movimiento descendente esa es una posibilidad los rangos cortos en este momento están apuntando más bien a que el movimiento de entrada del patrón y busquemos otra vez retestear esta zona así que es lo más probable que hagamos esto después bajamos acá y aquí se produzca una contracción de amplitud que eventualmente va a dar entrada a un movimiento fuerte fuerte al alza o a la baja y va a ser válido en cualquier dirección ok va a ser válido en cualquier dirección entonces ¿qué ocurre? lo importante ahorita además del aspecto técnico que está sugiriendo la continuidad de este patrón triangular lo más importante en este momento es que ya BACT confirmó apertura y inicio de operaciones para el 23 de septiembre del mes que viene para el 23 de mes que viene y eso nos está poniendo una una un hito en los fundamentales que debería ser recibido por el mercado de manera positiva justo cerca con la resolución del triángulo que estamos formando desde el mes de junio entonces pues desde el punto de vista técnico los precios están siendo conducidos a una zona en la que habrá que tomar una decisión importante desde el punto de vista de dirección desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista fundamental estamos llegando a un hito que tiene varias semanas varios meses inclusive esperándose y que finalmente va a a iniciar operaciones el mes que viene el mes de septiembre y ello dado el comportamiento que está teniendo ahorita el rango semanal en el que el promedio viene acercándose gradualmente a los precios hace que sea previsible que tengamos un movimiento importante al alza en las próximas semanas podemos inclusive ver la toma por qué no del pivot en high reciente que es el máximo del año 2019 en un movimiento de definición de este triángulo al alza podríamos ver perfectamente la ruptura de esto y retestear por qué no la zona de 17 20 mil dólares en los próximos pueden ser 4 a 6 semanas podría haber un poquito más de tiempo la clave repito es ver cómo va a resolverse este triángulo porque el escenario bajista también está planteado hemos tenido un movimiento si se quiere parabólico durante el año 2019 en el precio de bitcoin y sería factible que el precio se resuelva a la baja para encontrarse con el 30 semanal y formar un patrón en el semanal ese sería un patrón en el cual aquí se formarían varias velas rojas 3 4 5 velas rojas hacia la línea azul se produciría un cambio de guardia entre 8 y 9 mil dólares más o menos y desde allí podríamos retomar la tendencia alcista ¿por qué tanto énfasis en la tendencia alcista? porque recuérdense que estamos en el periodo pre-halving y el periodo pre-halving está caracterizado por un rally importante que usualmente históricamente se ha traducido en apreciaciones de 2 a 5 veces el valor antes del pre-halving y el valor antes del pre-halving estamos hablando de 3 mil dólares ¿no? 3 mil dólares si se multiplica por 2 nos daría 6 mil si se multiplica por 5 nos daría 15 mil entonces es posible que este movimiento de pre-halving nos pueda llevar a retestear esa zona de 15 a 17 el tema importante es que en el contexto del pre-halving están ocurriendo eventos en los fundamentales que tienen un impacto positivo y que tienen un impacto de mediano y largo plazo el advenimiento de BAT puede ser el elemento que hacía falta para que la solicitud de ETF sobre Bitcoin sean aprobados el año que viene entonces todo esto está poniéndonos elementos desde el punto de vista de mediano y largo plazo aunados al halving que es en mayo del año que viene que nos dicen que en este momento cualquier pullback a la zona de 7, 8, 6, 9 etc debemos verlo como una oportunidad de compra así las cosas en este momento estamos long en Bitcoin en la posición de futuros estamos formando una posición desde el área yo tengo ahorita desde el área de 10.266 ahí estoy long en esta área y estoy buscando subir en futuros con un tamaño de 1.5 a 2 a 1 respecto al colateral el colateral que tengo en la cuenta son 4 mil dólares ahorita tengo exactamente 4 mil dólares en posición en la zona de 10.266 y estoy buscando agregar en cualquier pullback a la zona de 9, 510 mil y o agregar en la posible ruptura y posible entrada del 30 meses a 3 días con la idea de buscar nuevamente esta zona que está aquí de 11, 500 a 12 así que bueno ese es nuestro posicionamiento en este momento y esa es nuestra expectativa para el precio de Bitcoin en las próximas semanas esta noche tendremos el radar de mercado que es el documento de navegación el documento de bitácora que usamos en Satoshi Training Club para todos los miembros esta noche estará publicado en el dashboard de miembros y con él pues podremos tener claridad de los posibles escenarios que tendremos la semana que viene espero que esta información les haya sido de utilidad y se despide de ustedes con un abrazo fraterno y caluroso doctor Bitcoin desde la ciudad de Lima Perú un abrazo para todos